Hola, hola que tal gente de youtube soy yo Anasimovusgames y volvemos a lo que es la parte 4 de Bioshock Infinity Tenemos aquí, nos habíamos quedado en antes en la Monument Tower Si no me equivoco, no? Era entrando una puerta y salia todo gigante Si, aquí nos habíamos quedado, Monument Island era, no Monument Tower Porque la tendrán encerrada en este lugar Monedas Me quedan pocas sales Mierda Vamos a buscar que más hay por aquí Están mi metralla, están todas las balas, por si acaso pasa alguna mierda rara Caution, atención, cerrado, prohibido el paso por una de las autoridades policiales Con la Fork de Police Quiero pasar Mierda Un Spiderman Ok aquí, balas Vida igual Mierda Mierda Bueno, ya pasamos Mierda Mierda Si, por acá Creo que hay que entrar aquí, no? Uh Que ahora consigo a mi novia en este juego? Parece que aquí está el traje de ella Ah Dejole Lord Eso es muy pedofil y extraño Bueno, vamos a ver que más hay aquí Ve Un nido Vamos a escuchar lo que dice Supongo que incluso en una zona restringida esos blanquitos necesitan que alguien les friegue el suelo Lord Me felicitan a diario por mi claridad de expresión, porque soy medio instruido Pero, acaso me escuchan? Ni de coña Saben lo de esa cosa de arriba La espían todo el día Y mientras tanto fingen que no saben lo que le está haciendo a este lugar Ni de coña Que mierda hay arriba No creo que hay alguna mierda rara Mierda, necesito sales, maldición Bien, al fin No me dio ni una poronga, acaso Que mierda es eso? Morfología The fuck? Dios Un puzzle No me gustan las chispas Mierda A ver si no hay algo más por acá Aquí bien, sales al fin Bueno, no se que Precious The fuck? Dios Un puzzle, no? Vamos a ver que hay por acá No No creo que puede pasar sin hacer eso No Bueno, pero ya lo vamos a presionar a ver que pasa Jeje No What the fuck? What the fuck? What the fuck? No entiendo una mierda No entiendo una mierda No entiendo una mierda No entiendo una mierda Dios, comida Al fin, ya tengo sal Mmm, que mierda Danger Oh Dios La gloria Ah, ya tengo balas Al fin sal, pero ya no las necesito Dios mío Dios Se me cerraron la puerta No hay ni mierda aquí Ya había aquí Bueno, vámonos Vamos ahora si a la misión Ah, una película Vamos a ver Lockpick atentado What the fuck Especimo investigation cop Creo que esa es la chica que debes buscar Bueno Vamos a ver Ajá Parece que es una sala donde buscan esa chica La están investigando Bueno, sigamos Una cosa es imaginar tu futuro Y otra verlo Pues yo he visto las semillas del fuego Que preparará la Sodoma de abajo Para la llegada del Señor Pero Elizabeth sembrará las semillas No yo Yo caeré antes de que el trabajo esté acabado Pero ella asumirá mi labor El Señor me llama a su seno Siento su amor en cada tumor Porque son el tren que me lleva a su estación Y marcho contento Sabiendo que Elizabeth ocupará mi lugar terrenal Pero el falso pastor viene a descarriar a mi cordero What the fuck No subiré a ese tren hasta que ella esté a salvo de sus engaños Dios mío Ya soy el mal aquí Ay, ni mierda El camerino Allí es donde tenemos que ir El camerino Camerino de pollas Soy el señor muy hermoso Y vengo a apoyarte Me permite una taza de ti Oh, Dios Ahora que hay aquí Screamer Vela, ahí está What the fuck Yo creo que cojan Dios Deja que hay aquí A ver, ¿quién hay aquí? No Otra vez A ver qué hay Ahí está No Deja mi pollarte Deja mi pollarte Parece que quiere ir a A ver si fue What the fuck ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Vamos Vamos por acá Bueno, esa fue una mierda rara Ni idea de que ahora sí Tiene superpoderes alguna cosa así Este trabajo No deja de empeorar Vamos a ver con qué me sale Bueno, parece que ahora está tranquila Pero ¿Qué carajo va a hacer ahora? No, no está tranquila Creo que no hace nada Mejor sí La biblioteca Ajá Dios, creo que aquí está Pero, Dios 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 No, lo hice Lo hice Llegué Oh, maldición Pero, ¿qué mierda? Dios, esto me está cojonando A la vez Hijo de Bessisweb Oh, Jesús Bessisweb Bessisweb ¿Quién eres? Me llamo Dewitt Soy un amigo Soy ladrón Vete No mames ¿Qué cara? Te tienes que ir ¿Por qué? No te conviene estar aquí cuando llegue Un momento, me estoy vistiendo Puedo sacarte de aquí No hay salida, créeme La he buscado Para ya, eres demasiado impaciente Ya basta ¿Y qué hay de esto? ¿Qué le pasa? Es la forma de salir, ¿no? ¿Pero qué estás? Dame eso Oh, Dios Se excitado Oh, Dios Se excitado carajo eso ya lo veremos pero magia de la mierda soy tu salvador mierda dios estoy haciendo la concha corre corran corretala 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 oh dios qué mierda es llama al ascensor jesucristo todo este tiempo por qué por qué me encerraron aquí que es hoy que es hoy eres la chica que va a escapar de esta torre que es esto esta maldita sube la velocidad de la luz ahora es la mierda yo soy el macho castigado corretela pero que mierda es ese hijo que 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 mierda mierda que es ese hijo 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 que es ese hermos que es ese hijo que es ese hijo que es que sumbras que es ese hijo Chao, no olviden FAB